El corazón no tiene la capacidad de bombear la suficiente sangre para mantener las necesidades del cuerpo. El fallo cardíaco puede existir de dos clases. La más común es cuando el corazón se debilita. Así que el corazón es una bomba, es una bomba mecánica que bombea sangre y bombea sangre y bombea sangre. Y hay personas que desarrollan una debilidad de esa bomba. Así que en vez de bombear el 60 por ciento de la sangre que tiene dentro del corazón, bombean el 30 por ciento. Y no es suficiente para mantener la actividad como caminar, como hacer las actividades del diario vivir. No es suficiente el bombear la mitad de la sangre. Y ahí es que vienen entonces los síntomas de fallo cardíaco. El segundo tipo de fallo cardíaco es el fallo cardíaco donde la función del corazón es normal, pero el corazón se agranda de tal manera que la cavidad, la cavidad del corazón se pone chiquita. Aunque bombeo un porcentaje normal, la cantidad es bajita. El producto final de ambos tipos de fallo cardíaco o insuficiencia cardíaca es una disminución en la cantidad de sangre que se bombea al cuerpo. Factores de riesgo como hipertensión cardíaco, la diabetes, el fumar y entiéndase que son todos estos factores de riesgo para tener infarto o enfermedad coronaria, que es una de las causas más comunes del fallo cardíaco. Además, dieta pobre en aceites omega alfa, estamos hablando dieta baja en pescado, una dieta no balanceada, no hacer ejercicio, o sea, una vida sedentaria también es un factor de riesgo bien importante. Estamos mirando a los mismos factores de riesgo que nos producen una enfermedad aterosclerótica que al fin y al cabo va a terminar en fallo cardíaco. Ahora bien, hay un fallo cardíaco que se diferencia de aterosclerótico, es el fallo cardíaco que decimos que es no isquémico. Isquemia quiere decir falta de oxígeno. Este fallo cardíaco es más común en los jóvenes, es posviral. Alguien que tiene algún virus, algún resfriado, puede a los meses tener un fallo cardíaco donde tiene una tubería, el sistema aterosclerótico coronario, el sistema, perdón, el coronario arterial está normal, pero tiene el corazón débil. Y finalmente, algo interesante es la posparto. Las mujeres posparto pueden desarrollar también una cardiomiopatía posparto donde el corazón después del embarazo y de dar a luz se debilita. El fallo cardíaco va a resultar en acumulación de líquido porque como no bombeo suficiente sangre a los riñones, no voy a orinar lo suficiente para eliminar el líquido. Así que vamos a tener todos los síntomas que se relacionen a acumulación de líquidos. Por ejemplo, los pacientes con fallo cardíaco van a venir quejándose inicialmente de falta de respiración. En el principio es falta de respiración al ejercicio, pero eventualmente empeora al punto donde hay falta de respiración al descanso. Además, no pueden dormir planos. Tienen que inclinarse porque al estar planos, el líquido cubre todos los pulmones y no puede haber intercambio de oxígeno y se asfixian. Eventualmente, ese fallo pasa de los pulmones al lado derecho. Cuando llega al lado derecho, imagínate que el abdomen se les va a aumentar en tamaño, en diámetro porque hay líquido ahí. Pierden apetito, náuseas, vómitos y a veces hasta diarrea porque no pueden absorber el alimento. Y finalmente se van a quejar de las piernas hinchadas. Son hinchazón de las piernas bilaterales. Ambas piernas van a hincharse equitativamente. Y es un hinchazón que empeora con la posición de parado versus recurrente. Así que lo que van a, en general, como me explico, es que tienes todo lo que resulta de tener acumulación de líquido. El fallo cardíaco muchas veces se confunde con otras enfermedades, específicamente las pulmonares. Son muchos pacientes con fallo cardíaco, muchas veces los tratamos por una pulmonía o por asma o por enfermedad obstructiva. El identificar el fallo cardíaco temprano resulta en una disminución en morbilidad y mortalidad. Son los pacientes que se hospitalizan menos y mueren menos. ¿Por qué? El fallo cardíaco probablemente es una de las enfermedades más estudiadas en la medicina. Tenemos innumerables estudios randomizados que han probado la efectividad de unas clases de medicamentos para disminuir las consecuencias del fallo cardíaco. En general, hay unos medicamentos que se pueden dar temprano para diuresis, para que el paciente orine. Eso les da calidad de vida. Además, tenemos medicamentos como los betabloqueadores, carbedilor, metoprolor, medicamentos como los inhibidores de la enzima de angiotensila de convertasa y que van a disminuir tanto la mortalidad como las hospitalizaciones de esos pacientes y en muchos pacientes mejoran la función. Y lo importante aquí es lo más temprano posible. Además, como estabas diciendo, identificar los síntomas, por ejemplo, alguien que tenga dolor de pecho, angina, esas cosas empeoran el fallo cardíaco. Son una revascularización temprana en esa población. También podría tener un efecto reversible en la condición. ¿Cómo medimos la función del corazón? Actualmente, la manera más fácil es con un ecocardiograma. Un ecocardiograma es un sonograma cardíaco en donde con una sonda podemos visualizar el corazón, visualizar el flujo de sangre y la actividad de las válvulas y de la función del corazón como tal. Además de eso, existen otros estudios como son hoy en día el CT, el MRI o la verdad? De todos estos estudios avanzados, existen estudios nucleares donde medimos la actividad cardíaca a través de isótopos radioactivos. Y en algunos pacientes, pues también los llevamos a cateterismo para descartar enfermedad coronaria y si hubiese corregirla, tratarla. Y en el cateterismo también podemos visualizar la función cardíaca. Entonces, estamos buscando estudios que puedan identificar la función cardíaca del paciente y de esa manera lograr diagnosticar esta función disminuida. Pues mira, unos años atrás, en nuestra nueva era de la medicina preventiva versus la medicina de tratamiento, las asociaciones de cardiología europeas con las americanas se juntaron y divisaron un nuevo método de clasificar el fallo cardíaco. Y ahora no lo clasifican por la severidad, sino que también lo clasifican por el riesgo. Así que ellos establecen un fallo cardíaco A donde el paciente tiene unas enfermedades estructurales o unos factores de riesgo para desarrollar fallo cardíaco. Como tal, entonces, las guías ahora recomiendan unos ciertos comportamientos y tratamientos de parte de nosotros, los médicos, para evitar el fallo cardíaco. Así que mencionaste cese de cigarrillos y de fumar. Es una actividad menos sedentaria, más activa. Estamos buscando mejor dieta. Estamos buscando control de alta presión. Control de diabetes bien agresivo. Estamos buscando también los factores modificables como los antes descritos. Además, hoy en día, actualmente esta semana sale un estudio donde la obesidad es un factor de riesgo independiente a todos los demás. O sea, que si tú tienes una persona obesa que es jugadora, atleta profesional, que está en buena forma de salud, el ser obeso es un factor de riesgo independiente y tiene más riesgo que el flaco que es atleta. De igual manera, el gordo que es atleta tiene un riesgo similar al flaco que no es atleta porque la obesidad en sí es un factor de riesgo. Estamos buscando todos estos factores y estilos de vidas que nos pueden poner a riesgo en cuanto a enfermedad aterosclerótica y todas las demás enfermedades estructurales cardíacas. La tecnología nos ha hecho a todos comer más porque tenemos más comida, tenemos más comida de refrigerador, compramos, es más fácil obtenerla, es más barato comer en McDonald's que comer en la casa. Lo segundo es que ya todo el mundo guía, nadie camina. Veo personas 20 minutos esperando el estacionamiento más cercano a la puerta en vez de caminar ese poquitito y todas estas tecnologías, los niños hoy en día están jugando todo el día y ahora con la pandemia están dentro de la casa, ya nadie sale. Y lo que hemos visto es un incremento en la obesidad en este último año. Hemos visto en los últimos meses que han incrementado las personas con enfermedad aterosclerótica y fallo cardíaco serio. Mi sospecha es por todo este cambio de estilo de vida que hemos visto en el último año. Como electrofisiólogo, más allá de la prevención y el tratamiento, tenemos otras tecnologías que nos ayudan. Y es que te había mencionado que las personas con fallo cardíaco tienen un riesgo elevado de tener arritmias cardíacas, muerte cardíaca súbita. Y tenemos nuevas tecnologías que podemos aplicar para mejorar la función de los pacientes como desfibriladores, marcapasos, resincronizadores. Y hoy en día, aunque tú no lo creas, tenemos la tecnología con monitoreo remoto que yo desde mi oficina sé cuando mi paciente en su casa va a desarrollar fallo cardíaco. En el 2021 estamos llegados en el punto donde remotamente podemos predecir cuando esa persona va a sentirse falto de respiración, etc. Son cositas que los pacientes deben buscar más allá de tratamiento médico, sino tecnologías que pueden mejorar su calidad de vida y su longevidad. Eso es bien interesante.